Es un día normal en loquendo city, todo parece tranquilo. Bueno miren saben que, yo me voy a dar la vuelta en loquendo city, de todos modos aquí solo me regañan. Si, ya largate. Me han corrido de mejores lugares. Si colocó maní estás bien pendejo, a ti siempre te están corriendo de todo lugar, ahora hasta de tu canal De veras no tienes remedio Pues trata de convivir con sexy lady Asuna a ver que dices ahora Pero en fin vamos a viajar un rato en avión pos que tiene Ok vámonos Ok Yalank, en cual nos vamos, en el económico o el privado Yalank A huevo putoos Yalank hijo de puta nunca me vuelvas a dejar Pos cabrón para haces tortuga ya ni la chingas Faltan 365 horas para que el avión despegue Por favor si usted es un pajero o loliconero por favor salga del avión Pos datame la sudan todos xd Chingada madre no puedo esperar tanto, pero a la mierda aprovecho para ir a jalarme la digo empolvarme la nariz No manches, ese wey lleva 4 horas en el baño, pos que se lo llevo el excusado o que Señorita por favor no se resista, o si no tendremos que usar la fuerza Estas bien idiota si crees que no pelearé, hasta el fina Entonces no hay otra forma SEPARENSE Los invito por una nieve de pistas xd Uy, en cuanto alcanza a subir Oye quien eres tu Pues yo soy Kureoki Hime, pero prefiero que me llamen Alejandra, en resumen me puedes decir Ale Mucho gusto yo soy Chico Loco Mani, y dime que te trae por aqui Hola pasajeros de mierda, les habla la copiloto, solo les aviso que este avión barato se va a estrellar, y lo mas probable es que no salgamos con vida Carajo Gracias por volar con putos motherfuckers Nooo, pero si soy tan joven y hermosa, porque destino, porque... Solo hay una forma de salir con vida ¿Cuál es? D головK Chico Loco Mandí nooo Nooo Chico Loco Mandí murió salvando mi vida. Ya era hora de que llegaras. ¿Cómo fue que llegaste antes que yo? Mejor dicho ¿cómo sobreviviste? Pues fácil, soy chico loco manillo no puedo morir. ¿Sabes hoy me divertí mucho? Me gustaría pasar más tiempo contigo. Pues podrías ser mi avatar femenino. Pues no lo sé. Hay pan tostado. Trato hecho. Encuesta. A continuación les voy a poner unos ejemplos de cuál podría ser el final de esta historia. Comenta uno si quieres saber cómo se fusionó chico loco maní con Alejandra. Comenta dos si quieres saber cuál fue la reacción de sexy lady al saber de mi avatar femenino. Comenta tres si quieres saber qué le pasó a Yalanc 122. Recuerda, coméntalo acá abajo en la caja de comentarios. El que tenga el mayor número de comentarios, voy a hacer un vídeo de respuesta. No se les olvide comentar, dar me gusta y suscribirse. Terbatón abatos.